...ha sido un espacio muy enriquecedor y a la vez nos permite comenzar a construir entre nosotras y nosotros los participantes una especie de sentido de comunidad, de comunidad global, de abordaje del desplazamiento desde los diversos espacios donde nos encontramos, ya hemos establecido un equipo y un espacio de trabajo y un interrelacionamiento que nos permitirá luego compartir nuestras experiencias y también, claro, pedirnos apoyo, pedirnos algunas ideas de cómo abordar y seguir compartiendo en un esfuerzo común que al final es sumamente importante independientemente de la realidad y del contexto que es que hay muchas víctimas del desplazamiento forzado en el mundo a quienes se debe atender de forma prioritaria. ¿Qué es lo que me gustaría decir? Este tipo de sesión fue mezclado con buena experiencia y experiencia, así que creo que a todos mis participantes, fue muy beneficioso para nosotros porque estamos en la fase de de traducir nuestros pensamientos y ideas a las políticas y a las acciones. Así que, por lo tanto, este tipo de mejores prácticas y conocimiento será muy útil para el futuro de los IDPs y para el futuro de nosotros como país. Este intercambio fue verdaderamente importante para nosotros desde la Corte Constitucional Colombiana porque nos permite ver que muchos países en el mundo están enfrentando retos similares a los que enfrenta Colombia en la atención, la prevención del desplazamiento forzado y también en la oferta de soluciones duraderas para ellos. Entonces, pudimos escuchar experiencias de lugares que son muy lejanos a Colombia, pero también otros muy próximos como Honduras y México que nos pudieron brindar su experiencia, compartimos qué retos tenemos en común, qué buenas prácticas hemos experimentado y qué otras definitivamente no nos funcionaron. Entonces, eso permite que en el futuro cometamos unos errores por lo menos distintos a los que ya han cometido otros países y además servirnos de su buena experiencia. Creo que también para Colombia compartir nuestra experiencia es algo que puede ser útil para muchos países. Creo que es muy importante para nosotros tener intercambios con otros países, los que han ido a través de los problemas similares como Somalia. Creo que estos tipos de eventos de aprendizaje son realmente críticos para los actores nacionales para obtener experiencia de otros países sobre lo mejor para abordar los problemas comunes. Para la Ucrania es muy importante saber sobre el conocimiento de otros países. En el sentido de que ellos dieron los resultados de los guerrilleros, o catástrofes, o de los conflictos, o de los guerrilleros, o de los guerrilleros. Es importante economizar tiempo para que los guerrilleros de conflictos o de los tragedios, o de los tragedios, o de los tragedios. En el sentido de que los guerrilleros de los guerrilleros, por organizar un espacio de esta naturaleza, junto con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, que nos ha permitido tener un intercambio de diversas realidades en diversas regiones, pero con un eje y un foco común, la protección de las víctimas. Tenemos que agradecerles por todo. Por favor, siganlo haciendo. Muchas gracias. Yo estoy agradecida a las organizaciones de la Universidad de Reaper Federal de la Universidad de la Universidad comunista. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué haces a la mención? ¿Qué haces? Porque es un video. ¿Qué haces? Gracias. ¿Qué haces?